Vamos a seguir bailando, ¿ah? Vamos con esta linda canción que suena, sí ¡Ay! Feliz año, Foncito Carrión Hoy aquí con la Fleta de Vida San Antonio ¡Rico Campoy! ¿Oye qué ve? ¿Oye qué vea? ¿Oye qué qué? A bailar, a bailar, a bailar, a bailar ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Que aún te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato pegado en la pared Y me doy cuenta que estoy sufriendo Por ti, junto a unas copas Quería olvidarte Mas yo no puedo Solo pienso en amarte Me conocé Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero Si aún te quiero Te he entregado Yo no recordarte Vuelve mi amor Y aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero Oye, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte ¿No? Un saludo muy tarde Para la sucedida Wilmer En la calle 8 De Camboi Vamos chucariño Se sucedería Wilmer Mañana Juancito de Camboi ¡Feliz cumpleaños! Que la va a recibir Buen día Marjorie Verdeño José Y Ángel ¡Feliz cumpleaños! Buenas, señora Irma ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué puedo hacer para olvidarte si aún te llevo muy dentro de mí? Veo tu retrato, pégame en la pared y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas queriendo olvidarte, mas yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte si aún te quiero, si aún te quiero De nuestro mar, quiero recordarte, vuelve mi amor, si aún te espero, vuelve mi amor, si aún te espero ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte no ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte si aún te quiero, si aún te quiero De nuestro hogar, quiero recordarte, vuelve mi amor, si aún te espero Vuelve mi amor, si aún te espero Vuelve mi amor, si aún te quiero ¡Vuelve mi amor, si aún te quiero, si aún te quiero, si aún te quiero, si aún te quiero La Bandería del Cirote Rápido, rápido, rápido